El HDR revolucionó la forma en la que se ven las películas, las series y hasta los videojuegos con más brillos, colores más ricos y una mejor imagen en general y Dolby Vision es la mejor de todas, con un rendimiento muy superior a las demás acciones de HDR Pero no todas las televisores son combatibles con esta tecnología en particular las televisiones de Samsung no cuentan con soporte para Dolby Vision y en su lugar apuestan por el HDR 10 Plus que a pesar de ser bastante bueno, no llega al nivel de la tecnología de Dolby En este video estaremos hablando sobre las mejores televisiones compatibles con Dolby Vision empezando por el modelo OLED de Vicio en nuestro puesto número 6 Antes de seguir, recuerda suscribirte a nuestro canal para más videos como este Tu apoyo sería de mucha ayuda Este modelo mezcla perfectamente la calidad superior de imagen de un televisor OLED pero conservando una buena relación calidad-precio Es actualmente uno de los televisores OLED más económicos del mercado y además tiene soporte para Dolby Vision Disponible en versiones de 55 y 65 pulgadas el OLED de Vicio también está lleno de funciones perfectas para juegos de nueva generación incluyendo puertos HDMI 2.1 con tecnología eARC, tasa de refresco variable y modos de baja latencia para que los videojuegos se vean tan fluidos como vibrantes son las imágenes y como es costumbre con las televisiones que tienen paneles OLED este tiene una tasa de refresco de 120 Hz que si se combina con el puerto HDMI 2.1 es posible jugar a una resolución 4K y 120 frames por segundo Su calidad de imagen es poco menos que impresionante y por la naturaleza de los paneles OLED es capaz de lograr un gran contraste y tonos negros absolutos así que esta TV puede lograr colores vibrantes y una imagen realmente detallada y precisa aunque esto también significa que no logra el nivel de brillo de las televisiones LCD no solo es una tele muy buena y versátil que sirve tanto para jugar como ver películas sino que es uno de los ejemplos más recientes de lo que un televisor OLED puede lograr en la actualidad y lo hacen a un precio con el que conseguirías un OLED de hace ya un par de años en el puesto 5 encontramos el U9DG de Hisense uno de los televisores que mejor aprovecha la tecnología HDR es perfecto para el películas tanto en Dolby Vision como HDR 10 Plus con una calidad de imagen por encima de la mayoría de televisores LED a un precio muy accesible detalla, destaca y sobre todo realza cada uno de los colores del contenido y aún así mantiene un buen contraste en habitaciones más oscuras siendo más versátil que los modelos OLED sin embargo este televisor solo viene en una presentación, la de 75 pulgadas algo cara que no muchos disfruten de su excelente imagen ya que no siempre se encuentra con el espacio donde colocar una TV de este tamaño lo que la diferencia de la mayoría de televisores con LCD es el hecho de usar tecnología doble celda que emplea dos paneles LCD uno sobre otro para que alcance con la tecnología Local Demon unos tonos negros excelentes y uno de los mayores niveles de contraste de la actualidad y que puede rivalizar incluso con las televisiones OLED una buena opción, avanzada y a buen precio que si bien solo viene en un modelo de un tamaño considerable y no cuenta con el mejor rendimiento para videojuegos si ofrece una imagen con un gran nivel de detalle, colores y contraste que la hacen perfecta para ver películas en ella en el puesto 4 tenemos el costoso, pero elegante y muy avanzado G1 del G hay poco que decir de este modelo más allá de que es una auténtica maravilla disponible en presentación de 55, 65 y 77 pulgadas esta es la joya de la corona para el G en el catálogo de televisiones OLED para consumidores ofreciendo un desempeño mejor que el excelente C1 aunque por un precio mucho más elevado lamentablemente aún así está lleno de funciones y siendo una televisión OLED diseñada por LG podemos esperar que su calidad de imagen sea de gran calibre en nitidez, contraste, brillo y colores con tonos negros perfectos y un excelente nivel de detalle es uno de los pocos televisores que usa la tecnología EVO OLED del G que le permite tener un brillo también por encima del C1 que veremos en un momento y en términos de funciones también cuenta con todo lo demás que esperaríamos de una tele como esta con una tasa de refresco de 120 Hz puerto HDMI 2.1 soporte para tecnología G-Sync y FreeSync y modo de baja la atención automático entre otras optimizaciones para los gamers así que es una de las mejores televisiones del mercado para jugar videojuegos no viene con una base sino que está pensada para colgarse en la pared de no ser así tendría que comprar una base por separado lo que la hace aún más costosa pero en general es sencillamente increíble su interfaz es rápida y su diseño de primera aunque en el puesto número 2 veremos otro modelo del G no tan bueno pero mucho más conveniente por ahora pasemos al puesto número 3 aquí tenemos a la serie 6 de TCL con un panel mini LED y un precio verdaderamente bajo para lo que ofrece disponible en varios tamaños este televisor aprovecha su tecnología de iluminación mini LED y su función de local dimming para ofrecer una imagen tan detallada y de buena calidad que hará palicer a muchos modelos más costosos que él su panel mini LED no cuenta con un local dimming al nivel de lo mostrado por Samsung con su modelo mini LED pero aún así esta tecnología le da un gran impulso en contraste que hace que la calidad de la imagen sea realmente increíble la mejor de cualquier televisión en este rango de precios es también una buena opción para los gamers con un modo THX que combina un alto contraste con un modo de baja latencia para juegos a 120 Hz aunque esto será a unos 1440 píxeles de resolución su interfaz te permite acceder fácilmente a tus aplicaciones streaming favoritas y es compatible tanto con Alexa como con el asistente de Google como tu asistente de voz también tiene incorporado soporte de un montón de tecnologías como Dolby Vision y HDR además de Dolby Acmos que intenta reproducir un sonido envolvente de mejor nivel es una televisión muy completa a un precio bastante competitivo en el segundo puesto está el C1 del GIG un modelo mucho más económico que el G1 de hace un rato y con una calidad de imagen tan excelente que hace que muchos se pregunten por qué el G1 es mucho más costoso su panel e imagen son tan buenos y su lista de características y funciones tan amplias que no hizo falta una gran actualización del CX anterior para hacer de este uno de los mejores televisores del mercado pero con tecnologías como el procesamiento de movimientos Cinematic Movement para rastreo de objetos e imágenes más fluidas y un menú de interfaz mejorado hacen que esta sea una opción aún más completa cuenta con 4 puertos HDMI 2.1 con soporte para eARC y puede llevar su panel a 120 Hz en resolución 4K perfecto para videojuegos y hablando de videojuegos tiene incorporado un modo de baja latencia automático y tasa de refresco variables tanto en AMD FreeSync como Nvidia G-Sync y su HDR al jugar es muy bueno brindando colores muy vibrantes y recientemente le agregaron soporte para jugar a 120 Hz con Dolby Vision en 4K en definitiva este modelo no solo tiene una excelente relación calidad-precio sino que está lleno de funciones perfectas tanto para ver películas como jugar videojuegos una de las teles más completas, versátiles y de mejor relación calidad-precio del mercado antes de continuar con nuestro puesto número 1 no olvides suscribirte a nuestro canal para más videos como este subimos videos nuevos toda la semana en el puesto número 1 está el A90J de Sony que no solo es uno de los mejores televisores OLED sino que es el que mejor aprovecha el HDR y en particular el Dolby Vision está disponible en 3 opciones 55, 65 y 83 pulgadas y aunque la mayoría de los televisores OLED tienen una calidad de imagen excelente este destaca bastante cuando lo usamos con contenido de amplio rango dinámico está bien diseñado con un estilo elegante y una masa ajustable para que la coloques a la altura que necesites que la hace perfecta para cualquier habitación y para colocar debajo de una barra de sonido de cualquier tamaño como cualquier OLED puede apagar píxeles de manera individual para un rango de contraste casi infinito gracias a unos tonos negros absolutos y el balance y la precisión entre los objetos más oscuros y más brillantes está muy bien cuidado también pero como dijimos su punto fuerte está en que puede generar un brillo mayor a la mayoría de televisiones OLED perfecto para la mejor experiencia HDR y como cualquier televisión de Sony viene bien calibrado de fábrica así que no será necesario andar moviendo mucho sus configuraciones y si no sabes hacerlo esto resultará bastante útil no es el mejor para videojuegos cuando hablamos de latencia pero aún así cuenta con puertos HDMI 2.1 y tasa de refresco variable para que puedas disfrutar de los títulos de nueva generación sin molestos errores de imagen como el tearing y su calidad de imagen y procesamiento de objetos está sencillamente en otro nivel y esto acompañado de su contraste nivel de detalle colores y tonos negros consigue reproducir contenido con un altísimo nivel de calidad en cuanto a funciones tiene soporte para la tecnología Dolby Acons para un sonido más envolvente una tasa de refresco de 120 Hz y modo center speaker que usa los altavoces internos como un canal de audio frontal es costoso pero es uno de los mejores televisores del momento y el mejor para disfrutar contenido HDR esperamos que hayan disfrutado el video si les gustó no olviden suscribirse a nuestro canal y decirnos en los comentarios que otro video les gustaría ver si quieres ver las mejores opciones de televisiones que puedes comprar por lo menos de mil dólares solo debes hacer clic en el video que te aparece en pantalla esperamos vernos pronto cuídense mucho chau 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 tu chau chau